de la ciudad de México. Continuamos con nuestra cobertura del huracán Patricia que está ya comenzando a azotar a México en estos momentos. Pasamos en vivo con nuestra experta en el tiempo Elizabeth Roaina desde Macal en Texas para que nos dé detalles de lo último que se sabe sobre su trayectoria y potencia. Muchísimas gracias María Celeste así es amigos en casa ya el impacto es eminente de el huracán Patricia. Huracán catastrófico en este momento vientos sostenidos continúan de ciento noventa millas por hora moviéndose rápidamente ahora al norte noreste a razón de catorce millas por hora vean que ya las bandas exteriores de Patricia comienzan a provocar fuertes precipitaciones y vientos para sectores de Colima también Jalisco Nayarit y las últimas coordenadas emitida por el centro nacional de huracanes en Miami ubica al centro de rotación de Patricia a unas sesenta millas oeste de Manzanillo México con vientos sostenidos de ciento noventa millas por hora se mueve como les comenté al norte noreste a razón de catorce millas por hora y pudiera estar impactando el sector entre Manzanillo y Cabo Corrientes vamos a ver lluvia torrencial pudiendo provocar inundaciones repentinas deslaves de tierra acumulados que pudieran exceder inclusive las veinte pulgadas también la marejada ciclónica dirá presente marejada y oleaje de veinte a cuarenta pies muy posibles también y los vientos claros de ciento noventa millas flora por lo menos extendiéndose a treinta y cinco millas del centro de rotación de Patricia vean que Patricia eventualmente se va a estar debilitando va a estar interactuando con la Sierra Madre Oriental de la República Mexicana y toda la humedad remanente de Patricia entonces va a ingresar sobre territorio tejano donde ya gran parte de Texas se encuentra bajo vigilancias de inundaciones repentinas porque estamos viendo precipitación abundante y esto va a continuar en el transcurso del fin de semana acumulados que al igual pudieran llegar para algunos sectores metropolitanos entre dieciocho inclusive hasta veinte pulgadas una situación que hay que continuar monitoreando muy pero que muy de cerca también para territorio tejano es todo de mi parte regreso contigo al estudio muchísimas gracias Elizabeth de nuestra estación en el valle de Texas en un instante tenemos más sobre este fenómeno Patricia en México inscríbete Gracias.